Y hoy pues a 30 días de haber asumido formalmente la gestión, queremos presentar, quiero leer pues este breve informe que hemos sintetizado con las actividades que hemos desarrollado por parte de la alcaldía del municipio de San Cristóbal en nuestra ciudad. En materia referente a servicios públicos, se han incorporado 6 microrrutas nocturnas para la recolección de desechos sólidos, se incrementaron las cuadrillas de trabajo a más de 150 obreros diariamente que realizan labores de recolección, barrido y limpieza de calles, avenidas, plazas y parques. Se han incorporado también 13 rutas de la empresa Lirbeca que elabora diariamente en la recolección de aseo urbano en la ciudad, la incorporación de rutas de reciclaje de cartón en el centro de la ciudad, el establecimiento de puntos de reciclaje fijos los días sábados en el parque Quinimarí, en la plazoleta de la unidad vecinal, en la avenida principal de La Machirí, en el barrio San Pedro, en el ecoparque La Parada, en la avenida principal de Los Teques y Plaza de Los Mangos. Estos puntos de reciclaje son fijos, es muy importante que nuestra comunidad tenga el conocimiento de los sitios donde están dispuestos porque marcan el inicio de la nueva gestión de residuos sólidos en la ciudad, marca también la pauta para nuestros ciudadanos a formar parte de la solución a la crisis que aqueja nuestra ciudad en cuanto a los desechos sólidos. En materia de infraestructura, durante el mes de junio se han hecho varios operativos en la demarcación de la vialidad de nuestra ciudad, en la calle 16, desde la carrera 8 hasta la carrera 22, en la calle 15, desde la carrera 15 a la carrera 24, y en toda la quinta avenida, desde la calle 3 hasta la calle 16. En materia de asfaltado, durante el mes de mayo y junio han sido colocadas 597 toneladas en Barrio Obrero, en la unidad vecinal, en la castra, en la avenida Rotaria, en la avenida Pretexposición, en las comunidades de Gennaro Méndez, las Malvinas, la castra, en la urbanización Santa Rosa, en el centro de la ciudad, en la carrera 6 con calle 5 y 6, y en la prolongación de la carrera 10. Con el tema del asfaltado, de la vialidad de nuestra ciudad, también hemos tenido inconvenientes, y es la disponibilidad de asfalto y de cemento. Tenemos muchas limitaciones al respecto.